¡Claro, claro! Y ahora, la Negra Caderona, con la producción! ¡Anda, anda! Negra, Negra, Negra Caderona, Negra, Negra, tú sí bailas cumbia Negra, Negra, Negra Caderona, Negra, Negra, tú sí bailas cumbia Tú mueves la cintura, con mucho movimiento Tú mueves la cintura, con mucho movimiento Que yo también lo siento, güepa que con mucha sabrosura Que yo también lo siento, güepa que con mucha sabrosura Negra, Negra, Negra Caderona, Negra, Negra, tú sí bailas cumbia Negra, Negra, Negra Caderona, Negra, Negra, tú sí bailas cumbia Cuando tú estás bailando, la gente se amontona Cuando tú estás bailando, la gente se amontona Y siguen gritando, güepa que, Negra Caderona Y te siguen gritando, güepa que, Negra Caderona Negra, Negra, Negra Caderona, Negra, Negra, tú sí bailas cumbia ¡Anda! Mi persona como varios actos, mío que, Negra, Negra, sí bailas cumbia Porque, Negra, Negra D lapfinden Si bailas cumbia ¡Anda! Y el sabor de... Negra, negra, negra caderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia. Negra, negra, negra caderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia. Cuando tú estás bailando, la gente se amotona. Cuando tú estás bailando, la gente se amotona. Y te siguen gritando, huepa, je, que negra caderona. Y te siguen gritando, huepa, je, que negra caderona. Negra, negra, negra caderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia. Negra, negra, negra caderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia. Claro, claro. No besito, no besito, no te guste. Y el sabor de la producción. Anda, anda. ¡Hueva! 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 ¡Hueva!